Muy bien, entonces hoy vamos a darle un toquecito a ciertos... Antes de comenzar el análisis de la primera fuente, vamos a entrar en una parte importante de las mismas que tiene que ver con los circuitos que controlan la fuente. Entonces, hoy, circuitos que controlan la fuente. Ustedes y yo sabemos que en toda empresa, en todo proceso, tiene que haber un control y en una fuente no deja de existir. ¿Cuáles son los circuitos que controlan la fuente? Pues ya nosotros hemos hablado en otro momento del elemento que regula la salida y lo llamábamos precisamente circuito de control, que estaba compuesto por la muestra del voltaje de salida. Lo comparábamos con una referencia que estaba como punto de comparación y gracias a esa comparación entre la muestra y la referencia, teníamos un voltaje de error y todo esto era para mantener estable el voltaje de salida de la fuente. Ese es el primer circuito de control y ya de él hemos hablado. Hoy vamos a decir que además de este, existe otro circuito que se llama el circuito OCP. OCP significa protector de sobrecorriente, protector de sobrecorriente. Es decir, nos va a evitar que haya cortos, cortos. Normalmente el circuito protector de sobrecorriente está ubicado en el primario pero también puede haber circuitos de protección de sobrecorriente en el secundario. Ahorita vamos a hablar con más amplitud de los circuitos respectivos de sobrecorriente. Y ahora, antes de hacerlo, vamos a mencionar otro que es muy importante y es un circuito sobre voltaje. Entonces, este es CENSA sobre voltaje y se llama en inglés OVP, Overvoltage Protection. Y también hay otro que se llama circuito de bajo voltaje, protección de bajo voltaje. Entonces, vamos a llamarlo circuito de UVP. Si el de sobre voltaje se preocupa de que el asunto no se exceda por encima, el de bajo voltaje dice, si no tenemos suficiente con qué trabajar, entonces apaguemos porque no hay suficiente voltaje con qué trabajar. Entonces, ahí está el esbozo de lo que en parte hemos visto y de lo que hoy vamos a complementar. Muy bien. Ante todo, vamos a basarnos en un conocimiento que ya nosotros tenemos y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero nunca deja de tener vigencia, y es el hecho de la ley de Ohm. Bueno, para hablar de un circuito, inicialmente vamos a hablar del circuito OCP, vamos a recordar alguito la ley de Ohm. No es aburridor lo que vamos a decir, para que no se vayan a prevenir con eso. Ahora, resulta que la ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia depende de la corriente que esté pasando por ella y del valor de la resistencia. Entonces, este puntico significa que la I, que es corriente, se multiplica por la resistencia. Entonces, vamos a dibujar un poquito eso para tener como una imagen. Si yo digo que voy a medir el voltaje en esta resistencia, entonces vamos a poner aquí un voltímetro, lo vamos a medir en paralelo con la resistencia. ¿Y de qué depende lo que nosotros vamos a medir aquí, en este lugar? Depende de cuánta es la resistencia, el valor de la resistencia, y de la corriente que esté circulando por ella. Entonces, cuánta corriente y cuánta resistencia estamos oponiendo, eso nos da la caída de voltaje. No nos olvidemos de este pequeño gráfico, porque en un circuito protector de sobrecorriente, que es el primero que vamos a abordar, tenemos exactamente este compromiso. Medir el voltaje en una resistencia que está como sensora en el circuito, para saber si la corriente que está pasando a través de ella genera un voltaje normal dentro de cierto límite y que no se pase de ese límite. Entonces, vamos a poner aquí el esquema de una fuente. Tenemos un voltaje de entrada que son los 160 voltios o los 320 voltios. Ese voltaje se lo vamos a poner a la bobina, que es el primario del transformador, o la bobina que tengamos en la fuente. Esa bobina está en serie con el switche, que es el transistor naturalmente controlado por un circuito oscilador, que es el que prende y apaga el switche. Entonces, este circuito de control, naturalmente que tiene que estar oscilando para que este switche encienda y apague. Y aquí podríamos, en este extremo, podríamos poner tierra, pero no vamos a poner tierra todavía. Vamos a poner esa resistencia antes de tierra. Y esta resistencia se caracteriza porque es de bajo valor y buen batiaje. Vamos a ponerle una flechita hacia arriba, que significa alto batiaje. Una resistencia de alto batiaje, sabemos que es una resistencia gruesa. ¿Qué significa? Que no la vamos a poner ahí como fusible. Aunque es una resistencia de un circuito de protección, estamos viendo aquí el circuito, empezamos a hablar del circuito de protección de sobrecorriente, o OCP, que nos censa cortos, aun cuando nos va a significar una protección contra cortos, no vamos a usar la resistencia como un fusible, que es lo que muchas veces se hace. Y si la ponemos gruesa, pues no nos va a servir como fusible. Esa resistencia de bajo valor y alto batiaje va a ser la que nos sirva para censar la corriente en el circuito. Entonces, volvamos a mirar, volvamos a mirar aquí a la izquierda. En este cuadro tenemos la resistencia, la corriente circulando por ella, y vamos a medir el voltaje, ¿cierto? Cuando en la fuente nosotros tenemos que el switch se cierra, vamos a decir que el switch se cierra por orden del oscilador, entonces una corriente comienza a circular desde el voltaje de entrada o desde la fuente de entrada a través de la bobina, a través del switch que está cerrado, a través de la resistencia, que en este caso se va a convertir en el elemento que detecte la caída de voltaje. Para hacer que un elemento que se comporta como voltímetro nos registre la cantidad de corriente. De la siguiente manera, regresemos aquí a este lado, a este lado izquierdo. Si yo digo que por esta resistencia, supongamos que esta resistencia es de un ohmio, me circula una corriente, y esta corriente vamos a ponerla de cien miliamperios. Cien miliamperios son iguales a punto un amperio. Entonces cuando nosotros tenemos unidades de ohmios, tenemos que tener la contraparte, que es la corriente, como unidades enteras, también amperios. Amperio es la unidad de corriente, y ohmio es la unidad de resistencia. Entonces vamos a averiguar el voltaje. ¿Cuánto voltaje hay? Obvio entonces que tenemos que voltaje es igual a un ohmio por punto un amperio. Eso es igual, vamos a ponerlo más bien aquí debajo, eso es igual a punto uno, ¿cierto? Punto uno por uno, pues da punto uno. ¿Qué nos da aquí ya entonces en este lado? ¿Cuál es la medida? Ya no es ni amperios ni ohmios, aquí teníamos ohmios. ¿Ya es qué? Voltios. Voltios. Eso es, esa es la caída de tensión en esta resistencia. El valor de la resistencia sigue siendo un ohmio, es un valor que hemos puesto por conveniencia, porque multiplicar por uno es muy fácil, todos nos sabemos la tabla del uno, y nos la sabemos hasta infinito. Infinito por uno. Si esta corriente sube a punto cinco amperios, ¿cuánto voltaje tendremos? Entonces, punto cinco amperios por un ohmio será punto cinco voltios, ¿cierto? Para esta, para esta misma resistencia de un ohmio, una corriente mayor circulando a través de ella nos va a dar una caída de tensión mayor. Muy bien. Ahora, ¿quién nos registra esa caída de tensión? Este señor. El voltímetro. Ahora, aquí vamos a colocar aquí de voltímetro. Entonces, vamos a colocar a un señor que sirve de voltímetro y trabaja muy bueno. ¿Quién será? ¿Quién será el que nos va a trabajar como voltímetro? Vamos a ponerlo aquí. Miren, un transistorcito. ¿Por qué? ¿Cómo hace un transistor para trabajar como voltímetro? ¿Se acuerdan? Ustedes y yo nos acordamos de cuánto es que necesita un transistor entre base y emisor para conducir? Dijimos que un transistor para conducir entre base y emisor necesita alrededor de punto seis voltios. Habíamos dicho punto seis o punto siete voltios. Entre base y emisor de un transistor debo tener punto seis voltios para que el transistor conduzca. ¿Y qué es conducir? Dejar pasar corriente entre colector y emisor. Este camino es el que se abre o el que se recorre. ¿Quién? La corriente verde. Ahora nos falta conectar este colector del transistor que va a servir como controlador de corriente a la orden a la orden que maneja que maneja esta orden azulita que maneja el switch el switch sabemos que es un transistor sea bipolar sea MOSFET aquí no lo estamos dibujando sino como switch pero esta orden azulita va si es a un transistor bipolar a la base si es a un MOSFET va a la puerta entonces si yo conecto el colector de este transistor a la puerta o a la base y el emisor está conectado a tierra entonces ¿qué voy a hacer cuando este voltaje de base emisor comienza a subir y comienza a subir y llegue al valor que necesitamos que decimos que es .6 voltios pues el transistor va a conducir y va a llevar la orden de encendido de el switch ¿a dónde? a tierra entonces ¿qué va a pasar con el switch? se va a apagar se va a apagar justo en el momento en que la corriente que está circulando vuelvo a señalar el camino de la corriente cuando la corriente que está circulando a través de la bobina del switch y de la resistencia sensora es excesiva la caída de tensión en esta resistencia de bajo valor y alto bateaje le anuncia al transistor entre base y emisor que se comporta como un voltímetro porque él dice cuando yo tengo .6 ¿qué hago? pongo la queja ¿a quién le pone la queja? pues simplemente a toda la fuente le pone la queja bajando este voltaje de control del switch ¿a dónde? a tierra ¿y qué pasa cuando el voltaje del switch lo llevo a tierra? pues que el switch se apaga voy a borrar todo esto para hacer entonces una síntesis una síntesis de lo que llevamos entonces volvemos a poner aquí voltaje de entrada los 160 los 320 la bobinita en este caso voy a poner aquí un MOSFET canal N ese MOSFET manejado desde la puerta por el circuito de control o circuito oscilador ¿cierto? aquí está el oscilador que es el integrado la fuente lo que sea llevándole a la puerta la orden de activación ahora esta resistencia esta resistencia es acuérdense ¿cuál es la característica de esta resistencia? esta resistencia dice que es bajo valor y buen bateaje bajo valor entonces vamos a vamos a vamos a ponerla aquí de un ohmio de un ohmio ese es un bajo valor y muy conveniente como les decía por por la multiplicación que hay que hacer muy bien entonces en determinado momento la corriente circulando por este circuito por este circuito a través del MOSFET y yendo hasta tierra a través de la resistencia esa resistencia esa corriente a través de esa resistencia de un ohmio es por ejemplo de 600 miliamperios en un momento dado es 600 miliamperios ¿cuánto será el voltaje? acuérdense que la resistencia es un ohmio y que la multiplicación entre estos dos nos dará el voltaje ¿cuánto es ese voltaje? pues eso será igual a 600 milivoltios milivoltios ¿cierto? entonces esos 600 milivoltios serán o no pregunto suficientes para hacer conducir a un transistor ubicado en esas inmediaciones claro que serán suficientes aquí estará el transistor véalo aquí tan 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 véalo aquí lo ponemos también a tierra porque se supone que este transistor tiene esa misión ahora ya lo vemos más claro miren este transistor colocado aquí este transistor colocado aquí nos va a tumbar en el momento en que esa corriente de 600 milivoltios nos 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 diga que a través de esta resistencia aquí tengo punto 6 voltios entonces ¿qué va a hacer? aquí lo que haya que esté excitando la puerta del MOSET deja de estar entonces aquí vamos a tener cero voltios cero voltios de esa manera de esa manera se corrige el exceso de corriente en una fuente en cada ciclo sabemos que una fuente oscila a frecuencias superiores a 20 mil ciclos por segundo a veces muy muy superiores a esa cifra entonces significa que la corrección se está haciendo ese mismo número de veces en un segundo porque el MOSFET estará prendiendo y apagando supongamos que la fuente oscila a 50 mil ciclos por segundo 50 kilohercios pues 50 mil veces por segundo este ciclo que lo llamaremos el transistor de OCP estará pendiente 50 mil veces en un segundo de controlar que mientras el transistor de potencia está encendido la corriente no vaya a superar el valor que está dictaminado por esta resistencia y por la misma corriente y que depende de ese valor para que el transistor antes o después en el tiempo diga pare de conducir pare de conducir entonces esa esa acción esa acción es supremamente importante supremamente importante ahora no siempre no siempre este transistor de OCP va directamente ligado a la puerta a veces el sistema está puesto de esta manera tenemos aquí un integrado vamos a poner aquí entonces ya no un nombre sino que vamos a un integrado un integrado tiene una salida hacia el MOSFET esa salida normalmente se llama driver de se llama gate gate porque va a la puerta del MOSFET se llama out la llaman de diferentes maneras en todo esa salida va a la puerta del MOSFET y aquí está vemos como llama aquí está el voltaje de entrada vamos a poner aquí 160 voltios este es el primario muy bien este es el MOSFET entonces esta que es la resistencia de OCP y miren como 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 se hace en muchos casos este integradito que digamos yo uso mucho este integrado ya muchos de ustedes me lo habrán oído comentar pero es que este integrado sirve hasta para remedio TEA la E no me quedó muy clarita ahí sí TEA 1507 entonces en el pin 6 es la salida para el para el MOSFET y en el pin 5 es la entrada de OCP esta entrada de OCP aquí simplemente me ponen una resistencia y aquí me ponen un condensadorcito digamos de más o menos un nanofaradio y esta caída de tensión me la toman directamente de acá de acá de esta resistencia y sabemos valga la insistencia que esta resistencia siempre será de bajo valor y alto bateaje ¿verdad? esa resistencia en una fuente real generalmente mide mucho menos dinomio puede medir .22 .33 .47 .68 .82 en fin .18 la caída de voltaje en esa resistencia le va a decir aquí adentro del integrado al circuito OCP en qué momento la corriente que está circulando por el switch es exagerada en cada ciclo en cada ciclo está vigilando eso no crean que por el hecho de una resistencia ser de .22 o inclusive de .18 que va a caer voltaje en una resistencia tan pequeña si cae ¿por qué? porque a veces esta corriente que viene desde los 160 voltios esta corriente puede ser de 4 amperios puede ser de 5 amperios en un instante en un instante si usted multiplica si usted multiplica 5 amperios y lo multiplica por .22 ohmios eso le va a dar 1 voltio casi 1 casi más bien 1.2 le da 1.2 voltios suficiente para que el circuito aquí adentro conduzca porque este circuito adentro tiene su referencia acuérdense de lo que decíamos ahora todo circuito comparador tiene una muestra entonces la muestra es esta que viene por aquí esta es la muestra aquí adentro aquí adentro del integrado vamos a vamos a escribirlo algún lugar tendrá para una referencia es lo que hace que digan no puede pasar de tanto me entregó un voltio pues con un voltio yo ya digo pare y por donde es el voltaje de error por el mismo drive por el mismo drive por el mismo drive el voltaje si en un momento dado le estaban diciendo a este MOSFET tenga 4 voltios para que conduzca 4 voltios para que conduzca pero en el momento en que llegó la muestra se comparó con la referencia le dijeron a este a este transistor ya no le vamos a dar 4 voltios eso es demasiado porque ya usted no debe conducir más pasamos a cuánto a 0 voltios entonces que va a ser off off y eso lo hace tantas veces por segundo como esta fuente oscile como esta fuente oscile hasta ahí como va la cosa una pregunta cuando hablamos de OCP hablamos de cuando es una protección de sobre corriente entonces casi siempre relacionamos con un corto donde está el corto ah bueno muy bien ahí estamos aterrizando ya como quien dice bueno tanta carreta si sirve para alguna cosa si señor si sirve tanta carreta si sirve si sirve miren vamos a poner esto aquí vamos a correr el tablero muy bien entonces que cosa puede hacer que ese circuito se dispare primero que todo hay que tener en cuenta que el circuito vamos a poner aquí el circuito OCP que estamos mirando trabaja durante la conducción del switche es decir mientras el switche está encendido el circuito OCP trabaja mientras el switche está encendido mientras el switche está encendido el voltaje de entrada pasa corriente a través de la bobina a través de ese switche a través del circuito OCP a tierra ¿qué cosa puede hacer en este momento que el switche está encendido ¿qué cosa puede hacer que la corriente sea excesiva? por ejemplo aquí en el secundario en el secundario tenemos diodos y esos diodos sabemos que van a rectificar a rectificar y esta es una fuente de salida por ejemplo que esta sea una salida de 12 voltios muy bien síganme el hilo no se despisten y recuerden lo que hemos visto en otros momentos vamos a recordar la fase del transformador la fase del transformador hace poquito la vimos la bolita la bolita tierra ¿qué significa esto? cuando la bolita en el transformador en el primario del transformador esta de aquí del primario este es el primario está aquí me dice cuando este lado que tiene la bolita es negativo este otro lado que tiene la bolita en cualquier parte del secundario cualquier secundario también será negativo entonces aquí en este momento es negativo ¿por qué? porque el del voltaje que estamos aquí aquí entrando 160 voltios los 160 voltios positivos y aquí de estos 160 voltios estamos llevando a través del switch que está cerrado y una resistencia de muy bajo valor entonces este lado del transformador estará negativo ¿cuándo? cuando el switch está encendido en este momento ¿cómo debe estar este lado? negativo también porque el transformador tiene la misma fase con este lado negativo ¿el diodo conduce? no conduce este diodo no conduce no conduce muy bien supongamos y pasa y seguramente a ustedes les ha pasado este diodo este diodo tiene fugas si ese diodo tiene fugas a él le importa un comino si este lado es negativo o este lado es positivo ¿por qué? porque él tiene fugas y va a dejar que haya circulación de corriente por acá resulta que el transformador como tal me induce corriente me induce en los secundarios y esa inducción ese campo magnético me logra generar en el transformador gracias a la corriente primaria entonces corriente primaria a la que hemos señalado por acá que circula desde el voltaje de entrada a través del switch a través del primario del transformador y la resistencia de OCP a tierra esa es la corriente primaria esa corriente primaria es cuando está circulando induce en el secundario un campo magnético ese campo magnético debe para este momento no circular corriente a través del diodo pero este diodo acabamos de decir tiene fugas como tiene fugas esta corriente para poder generar el campo magnético necesita circular más circula más corriente entonces ya no es una sola rayita ya son varias rayitas para no llenar esto aquí de rayas y qué pasa mientras más corriente circula más voltaje más voltaje entonces aquí el voltaje sube el voltaje eso es causa de que el circuito comienza a disparar entonces qué pasa en la fuente en la fuente en la fuente según este aquí este integrado ahorita acabamos de dibujar el TA1507 este integrado que está controlando aquí el switch puede que tenga una característica u otra ¿cuáles pueden ser esas dos características? la primera ante este problema que tenemos acá que es fugas ante este problema este integrado puede reaccionar de dos maneras con hipoelectrónico hipoelectrónico ya sabemos que el hipoelectrónico se manifiesta con que la fuente tiene un ruidito ¿qué significa eso? la fuente arranca y se inhibe ¿cuándo se inhibe? cada vez que el circuito OCP que es el que estamos diciendo que se está disparando le dice al integrado no esto está muy horrible hay un corto muy horrible entonces ¿qué hace ese integrado? apaga apaga cada vez que llega la muestra de corto la muestra aquí el corto se manifiesta de una manera que hace que el integrado apague cuando este apaga todo se apaga pero como al apagar desaparece el corto el integrado vuelve y arranca arranca vuelve y encuentra el corto vuelve y apaga y todo eso se traduce en ese ruidito entonces ahí está fugas fugas en algunos de los diodos puede ser en los diodos de allá en el secundario pero también puede ser en el secundario que está aquí que normalmente hay un secundario aquí a este lado de tierra caliente si esta rayita es tierra fría vamos a poner aquí tierra caliente y vamos a distinguirla con un triangulito entonces esta tierra en este lado vamos a tener decir que aquí también hay un diodo ese diodo es el que va a rectificar la la tensión para por ejemplo para el BCC del propio integrado del propio integrado entonces este diodo también se puede poner con fugas o en corto y ese diodito del lado de tierra caliente también puede ser que esté que esté en corto y hace 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 ese hipo electrónico que esté en corto y ese diodo que esté en corto y ese diodo en corto de tierra